Igual que tenemos clara que la tendencia en el nivel 35 de medio y largo plazo es impecablemente alcista, en el corto o mejor dicho en el muy corto plazo no tenemos ni idea de por dónde pueden ir los tiros. Desde hace un mes y quitando dos sesiones, nuestros selectivos están moviendo en un rango de precios muy estrecho y además con unos movimientos bastante erráticos. En teoría cabría pensar que por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 10.282 se abrirían las puertas a un potencial escenario de continuidad bajista hacia niveles cercanos a los 10.050 puntos, mientras que la superación de los máximos del lunes 10.526 me haría embarajar como escenario más probable la vuelta a los máximos de la semana pasada en los 10.665 y por encima los máximos anuales en los 10.705 puntos. Y poco más. Si hemos entrado al alza en el mercado cuando teníamos que hacerlo, el aburrido movimiento lateral de las últimas semanas no debería en absoluto quitarnos el sueño.